Un millón ochocientos cincuenta y tres mil pesos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Robert Vargas de Inmuebles Vargas. Hoy vamos a conocer esta casa prototipo rondinela, ubicada al sur de Pachuca Hidalgo, en Señero Residencial. Si me acompañas de este lado, podrás darte cuenta que esta casa tiene 105 metros cuadrados de superficie y 155 metros cuadrados de construcción, lo que garantiza que es una construcción bastante amplia y de mayor espacio. También de este lado podrás ver que nosotros te entregamos lo que es tu loseta cerámica antiderrapante y además de eso, tu casa ya tiene su metro de separación entre una y otra. Entonces no vas a escuchar ruidos externos a tu casa como los de un vecino o cualquier otra cosa. Todos son muros independientes. También, además de eso, podrás darte cuenta que ya tiene dos hojas de puerta con lo que podremos meter cualquier mueble sin ningún problema. Si me acompañas a tu nueva casa, por favor. Al entrar, podrás darte cuenta que la casa es bastante amplia e incluso le sobran espacios para sala y comedor. Así que, sea cual sea tu comedor o sala, va a entrar sin ningún problema. Y algo que siempre te repito y que te garantizamos es que la construcción es de alta calidad. Todo está echado a base de varilla, block y concreto. Entonces, este block es un block termoacústico. Lo que hace es que si afuera está haciendo mucho frío, acá se va a sentir más cálido y viceversa. Entonces, por eso te la garantizamos. Ahora, de este lado podrás darte cuenta que la cocina es bastante amplia e incluso nosotros te dejamos este espacio para el refrigerador. Aquí en el exhibidor hay uno de mediana altura, pero para darte una idea del espacio que tenemos, todavía caben dos alacenas, que es una idea que tú puedes implementar en tu casa. Además del diseño que te estamos proporcionando. Que nosotros tenemos el contacto y con gusto podemos pasártelo para replicarlo en tu casa. Si me acompañas de este lado, por favor. En este, tu patio trasero podrás darte cuenta que ya te entregamos lo que son sus conexiones para la lavadora, también sus conexiones eléctricas, lavabo, loseta cerámica y también su boiler de paso. Aquí no lo tenemos exhibido, pero es un boiler de paso para cinco personas. En su metro de separación, además de ser algo súper bueno, viene incluida esta zona, que es una bodega o una covacha, que si bien puede servir para regalos de Navidad, adornos o incluso herramienta. Tiene demás funciones, pero ya va a ser a tu gusto. Digo, son para cosas que ya no quieres tener dentro de tu casa. Una pregunta frecuente que nos hacen es si se puede subir la barda. La barda sí se puede subir, se puede subir aproximadamente un metro, que es lo que abarca la casa. Y esto te lo recomendamos para que así no pierda la iluminación tu casa. Si me acompañas de este lado, por favor. Aquí, algo súper importante e interesante de estas casas, es que ya cuentan con este dispositivo inteligente que asimila a una Alexa. Entonces, tú podrás darle la orden de que encienda y apague las luces tanto de comedor y sala. Y esta lo va a hacer. Es un comando de voz, es una Alexa, por así decirlo. También de este lado, nosotros te vamos a entregar lo que es tu medio baño ya equipado y con todos sus accesorios. Así como lo ves, es una idea de cómo te lo podemos entregar. De este lado también te entregamos todo lo que son las herrerías, de tanto de tus escaleras como de tu terraza. También algo súper importante en nuestras casas, es que están bastante iluminadas, cuentan con estas zonas de iluminación. De este lado podrás encontrar lo que es tu recámara secundaria, que aquí está ambientada para una zona de ejercicio. Pero sin problema cabe una cama matrimonial. También de este lado podrás ver tu closet de piso a techo. Este te entregamos lo que es el espacio. Si me acompañas de este lado, aquí está tu otra recámara secundaria, aquí ambientada como te lo digo. Y también con su espacio para closet. Es un closet de piso a techo. Algo súper importante es que tú podrás apartar esta casa con tan solo $2,000 pesos. Aceptamos cualquier tipo de crédito. Y una de las ventajas es que ahora contamos con descuentos por inicio de año. Entonces, te garantizamos que es una excelente compra. De este lado podrás ver tu sala de TV, que si bien puede ser una sala de TV, un estudio o incluso un cuarto. Pon esta tabla roca y puede funcionar bien. También de este lado podrás darte cuenta que esta recámara es bastante amplia. Incluso cabe una cama king size. Entonces, por esa parte no tienes ningún inconveniente ya que la recámara es bastante amplia. Y además de eso, vas a tener lo que es tu walk-in closet en esta zona. Que si bien todavía le puede sobrar un espacio para que sea un escritorio y tú puedas trabajar desde tu recámara. Además de eso, vas a contar con lo que es tu baño completo. Así es. Y si vamos de este lado, te darás cuenta que tienes esta terraza que si bien tiene bastante espacio, te dará unas vistas muy buenas de aquí de señero residencial. Entonces, no esperes más para agendar tu cita. Con tu servidor, Robert Vargas, 771-462-1190.